La convocatoria IAP se viene realizando desde el año 2014. Es un llamado conjunto que hacemos entre la editorial y las unidades académicas que invitamos a los docentes investigadores a que presenten una propuesta editorial. Lo particular de esta convocatoria es que la propuesta editorial es financiada en forma conjunta entre la editorial y cada unidad académica. Se realiza todos los años a fin de año, en el mes de diciembre. Pueden presentar la propuesta hasta fin de marzo del año siguiente, en este caso sería fin de marzo del 2018. Tienen la posibilidad de presentar esa propuesta en la unidad académica. Lo que se trata de priorizar es el libro de autor, que sea de un docente, dos docentes, y no las compilaciones que solemos tener debido a los proyectos de investigación. Con esta convocatoria nosotros queremos dar, por un lado, priorizar la pluralidad de las publicaciones, con tener un libro de cada facultad. Y por otro lado queremos priorizar y convertir al docente en un autor. Tratamos de priorizar eso, que la convocatoria sea de autor. Las convocatorias, bueno, ellos presentan en marzo, presentan la propuesta. Nosotros después, durante el mes de abril, nos reunimos con el Consejo Editorial a hacer una selección de esa propuesta. Y bueno, después se le avisa a cada autor si fue seleccionado o no. Y bueno, los costos se calculan en base a la cantidad de páginas, a la propuesta editorial, a la colección a la que pertenezca ese libro. Y bueno, se financian entre la facultad y la editorial.